Música Hola, este es nuestro octavo telediario y en este telediario os vamos a contar lo que hicimos en Daroka que los canarios han puesto huevos que nos han enviado una carta desde Italia que hemos hecho castillos con materiales reciclados y que nuestro canario ha dado de comer a la canaria Os dejo con todo esto Los canarios han puesto huevos Hola amigos, somos Jesús y Irene Tengo notición que daros Los canarios han puesto huevos La canaria ha puesto cuatro huevos Los huevos son blancos con puntitos negros Ahora la canaria está incubando los huevos Desde que los empecé a incubar tienen que pasar catorce días para que los pollitos empiecen a salir del huevo Los empezaron a poner no hace mucho Tengo unas ganas impresionantes de que nazcan los pollitos aunque sean un poco feos porque no tienen plumas Cuando la canaria estaba en el nido pía un poco y el macho sabe que tiene hambre Le coge comida con la boca y se la da en la boca de la canaria Creo que cuando nazcan los pollitos harán lo mismo pero dando de comer a los pollitos Yo vi y veo como la canaria puso los huevos y como los incuba porque tenemos puesto una webcam A mi esto de la webcam me parece una idea super interesante porque podemos verlos desde casa Vosotros también podéis ver a los canarios entrando en la sección TV en directo del blog Opinión Mi opinión es que es super divertido tener canarios en clase y ver como se reproducen Me parece super interesante y además tengo ganas de ver como son sus hijitos Chicos, chicas, grandes, pequeños, los colores, etc Opinión Mi opinión es que está muy bien tener canarios en clase y tener pajaritos Estamos esperando con muchas ganas a que nazcan sus hijitos Nosotros ya nos despedimos Hasta el próximo telediario de Jesús e Irene Adiós Castillos en clase Hola seguidores del blog Os voy a hablar de una cosa que empezamos a hacer hace unas semanas Empecemos unos castillos En estos momentos solo hay dos totalmente terminados Los estamos haciendo con materiales reciclados Los hacemos con cartón y después los cubrimos con varias capas de papel maché, papel y cola Después cortamos las decoraciones, puertas, ventanas, etc Por fin está listo para pintar Cuando esté seca la pintura se le pueden pegar banderas, escudos, etc También se le puede dibujar ladrillos o romper tiras de papel y pegarlas alrededor del castillo y pintarlo Así podéis hacer el césped Al acabarlos pondremos muñecos Playmobil y jugaremos con los chicos y las chicas de infantil Bueno, nos despedimos Adiós Os dejamos con la siguiente noticia de Andrea Y Daniel Adiós Adiós Una semana en Daroca Hola amigos, somos Loreli y Paula ¿Sabéis que hemos ido de excursión a Daroca? Hemos estado una semana escolar, cinco días Del 21 al 25 de marzo Cuando llegamos nos recibieron tres monitores que me cayeron muy bien Y eran muy majos, se llamaban Pablo, Silvia e Isabel Con ellos lo pasamos muy bien Y con Sara, otra monitora que vino más tarde Ellos nos prepararon muchos juegos y actividades De profesores del colegio vinieron Manolo y Javier, el profesor de sexto A A nosotras lo que más nos gustaba eran las noches Porque por las noches hacíamos veladas Como cine, una fiesta, karaoke, el juego de dar oca Nos lo pasábamos muy bien todos los días Si quieres ver las distintas actividades que hicimos Haz clic en la sección Una semana en Daroca Y podrás ver las actividades Opinión, me ha encantado estar en Daroca Y no me habría importado quedarme más tiempo Adiós, unos besos de Loreli Y Paula Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Novedades con los canarios Como ya sabéis, tenemos dos canarios Una hembra y un macho La canaria ha puesto huevos y ya los está incubando Manolo, ayer día 4 de abril, vio al canario darle de comer a la canaria que estaba en el nido Con mucha suerte lo puedo grabar Por la tarde, al día siguiente, nos enseña el video Mi opinión es que es muy divertido tener pájaros y poder ver cómo cuidan a sus hijos A ver si los pajaritos salen del nido Y la mía es que el macho es muy generoso y me encantó verlo Bueno, os invitamos a ver nuestro próximo telediario Un beso y un abrazo de vuestros amigos Samuel Y Adam ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Carta Italia Hola, somos... Cristian Y Marta El martes nos dio una sorpresa nuestro profesor Manolo Había un paquete en la mesa Y cuando vimos que el paquete era de Italia Toda la clase nos pusimos muy contentos Aunque también un poco tristes Porque era su última carta o paquete que nos enviaban A mí me mandaron un regalo muy chulo Y además he importado de Italia y me siento muy orgulloso A mí no me han mandado regalo, pero sí una carta con el borde quemado y era muy chula Opinión, me han gustado mucho sus cartas y además estoy muy orgulloso por hablar con alguien de otro país A mí es que es muy divertido mandarnos cartas y paquetes, aunque un poco triste de que sea la última carta Adiós, besos de Cristian y Marta Adiós Espero que os haya gustado, os esperamos en el próximo telegiario, adiós Manolo, ayer día 4 de abril Día 4 de abril vio a los canarios Cuando la canaria está en el nido Que hemos hecho castillos con materiales reciclados y nuestros canarios ¡Ah! 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 ¡Ah!